...problema social. Nosotros hemos tenido nueve reuniones desde diciembre del año pasado a la fecha con diputados, con funcionarios, Secretaría de Hacienda, del SAT y Economía y de las dos cámaras, ¿verdad? Y hemos hecho avances y hemos tratado de aportar beneficios para que la regularización baje, para que la regulación tenga menos regulaciones y restricciones y de las cuales ayudaría a que entren menos vehículos ilegales a México y aparte estamos aportando para que los vehículos que están dentro del país tengan de alguna manera un arreglo. Sin embargo, hay otra división de los diputados y senadores que buscan la nacionalización, que buscan la regularización de los vehículos. Definitivamente 18 millones de millones no son. Eso sí, no sé, yo creo que le pasaron la información mal a este señor, pero 18 millones de vehículos no son. Definitivamente eso es... ¿Cuántos son? ¿Más? ¿Mén? No, eso mucho menos. Mucho menos, no creo que lleguen entre 5 o 6 millones de vehículos que calculamos nosotros. Y viéndolo desde el punto de vista de los que tenemos aquí en Tamaulipas, ¿verdad? Entonces, por ese lado, creo que es bueno, porque definitivamente hay que tomar cartas en el asunto sobre los vehículos. La industria está molesta, es lógico, pero no le afecta. También es otra... están hablando fuerte, para lógico pues no entre, pero no les afecta porque esos vehículos, hay que entenderlo, ya están aquí. No les van a quitar ninguna compra, venta de sus vehículos nuevos o usados. Esos vehículos ya están aquí, ya tienen dueño.